Él comenzó como estrella de reality shows y hasta canta. El otro es un youtuber que hace de todo en sus canales. Un aplauso para Pocho de Nigres y Luisito Rey. Alberto Río, un amigo, cualquier. Si me vuelves a preguntar eso de p***, ¿ok? Ya sabes con quién hablar. No, 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 mi respeto. Es lo que estaba platicando con Alberto del Río y es más chico que yo, güey. Claro. Es más chico que yo, yo no sabía. Tú te ves como su abuelito, güey. No, me dijo, oye, este, te ves bien chavo. Es que yo tengo el extraño que hace de Beño y un botón, como te había dicho, pero sí, sí, sí está, está bien cuidado. Y ahorita que lo está escuchando, pues buena decisión de retirarse a tiempo de la lucha. Es pura madriza. Ahí se p***, se queda como dice. Y cuando la gente te va a remar a onda y todo. Yo estuve también en la lucha. Yo he hecho de todo. De todo un poco. Pero lucha dos meses porque sí, pues, un luchador pues ya se me pasó de lance y ya me andaba de la madriza. No, ni son tan manchados los mexicanos de allá, de la AAA. No, y no se traen pique entre ellos algunos y no arreglan sus diferencias ahí en la lucha. Oye, Luisito, tú también eras de la época en la que estábamos fanatiquísimos de la WWE antes de la F. ¿Seguías, Alberto? Sí, sí, sí. Cuando empezó ya como tal a salir en la WWE, sí fue así como, ay, güey. Y creo que representa muy bien el porte mexicano porque yo había visto otras figuras, pero eran con máscara. Entonces, el hecho de ver a alguien con la piel de bronce era padre. No, mira que está guapo, guapo. ¿Quieres darle un beso? No me beso, si quieres, Luisito. Era básicamente la... Está guapo. Ahorita apaga la luz, Luisito, no te preocupes. Perdón, es que Luisito le da beso a los hombres para la menor provocación. Han habido muchísimos reality shows. Poncho, yo creo que fue la primera figura exitosa que para bien o para mal siempre está en la boca de todo mundo. Lo platicábamos hace rato, Alberto, de Río y yo. Haces una canción chafísima y sale. Chafísima, no, no. No, no sé, fíjate que le fui aprendiendo y le fui agarrando el gusto desde que estuve en Big Brother. Ahora en redes sociales trato de ser yo y trato de ser transparente y en verdad me vale madre lo que opina la gente, que eso es bien importante porque cuando empiezas a escuchar los comentarios de la gente te empiezas a bajonear, empiezas a decaerte y entonces hay cosas que sí te las crees, que no te las debes creer. Tienes que creer en ti mismo, en tu corazón, en tu intuición y saber y tener la visión de lo que quieres. He tenido también estrategias que he hecho como lo de la tigresa, fue una estrategia publicitaria en su momento cuando salí de Big Brother. No, no, no. Ahí había amor de verdad. Era del bueno. No, no. O sea, ese tipo de estrategias... Y de ahí salió lo de domador de tigres y todo. Ya todo se une. Y aparte, ahorita tengo un roast ahí para que lo escuchen. Se llama Autogol. Ahí cuento todo lo que me ha tirado la raza desde que modelaba hasta ahorita. Ahí digo todo, güey. Sí, me aprovecho porque digo que soy famoso por otros, por mis hermanos que son futbolistas, por mi hijo ahora, que lo subo mucho a redes sociales a mi hijo y la gente, no, pues que explotas a tus hijos. Sí, explotó a todos. A mis hijos, a mi esposa y a todos explotó. ¿Sabes qué? Te acabas de dar una gran idea. ¿Por qué no le hacemos un roast aquí en vivo, una chicharrada? Venga. Pero déjense caer porque ya soy inmune. Déjense caer. ¿Tú tienes 600 mil seguidores, más o menos, Alberto del Río? ¿Tienes haters? No, por supuesto. Eso a qué personaje, persona pública no le pasa, ¿no? Todo lo que tienes que hacer es decir algo y va a haber algún sector de la sociedad que se va a sentir ofendido. Esa es la parte mala de las redes sociales. Yo hubo una persona que me dijo ofenderte por los comentarios negativos en tu muro es como ofenderte cuando vas al baño y lees que alguien me escribió, el que lo lea es pulmón. Lo que no te lo dicen nunca en la cara, esa es otra. Ah, no, eso me encantaría. Es el guerrero de atrás del teclado. Imagínate que te digan todo lo que te dicen que te lo digan en tu cara. Nunca me lo han dicho. No te preocupes, ahorita en tu roast te lo vamos a decir todos en la cara. Te los vamos a traer, Poncho. Te los vamos a traer aquí a la escena. Oye, Alberto, pero también tiene sus ventajas porque seguramente a los tres les han mandado fotos, pues subidas de tono, los pack y todo eso. Sí, sí te mandan fotos, sobre todo porque estás guapo, entonces sí, las chicas son relanzadas, ¿no? Aquí varias de producción, acá atrás. No te dejaban salir del camerino. Está bueno un camerino, ¿eh? ¿Por qué triste? Porque nos pasa, nosotros como machos alfa, a veces solamente nos ven como un pedazo de carne. Un objeto, un pedazo de carne. Somos más que unos simples pectorales, prominentes. Alberto del Río es una persona con un corazón enorme. Detrás de todo eso, Alberto del Río siente. Y ustedes lo verán con su calzón y sus pompas grandotas y todo eso, pero no significa que no tiene sentimientos. Poncho de Inigles, véanlo, con su barba de vikingo. Perfil italiano. Su perfil italiano, sus pectorales, y así, así como que no le gira muy bien la piedra, pero de todos modos, tiene sentimientos. Sí, partes nobles, rosas. Luisito Rey, tiene bonita letra y no por eso, no tiene sentimientos. No ve la cara, sí tiene sentimientos, ve las, ve. Ya está llorando. Ya está llorando de alegría. Este es un mensaje para todas las chicas que nos ven como un pedazo de carne, que nos desean y babean por nosotros. Nosotros también tenemos sentimientos. Ah.